¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Buenos, México! ¿Se acuerdan ustedes de Osorio? ¡Ah! El que nadie quiere, el de la Selección Nacional, que todo mundo diría hace el fuchi, sacse, ¿no? No, no, yo me refiero al exsecretario de Gobernación. ¡Ah! Miguel Ángel Osorio Ochoa, que ahora está desempleado. No, 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 no está desempleado. Está haciendo chambitas por aquí y por allá. De hecho, debería darse una vuelta y hacer una por acá. Está haciendo chambitas. No, se está haciendo la competencia en la televisión, Miguel Ángel Osorio Ochoa. Sí, ya anda haciendo anuncios, como si fuera el negro Araiza. Quieren conocerlo en su nueva faceta culinaria con ustedes, Osorio Ochoa. Hola, buenas noches. Soy Miguel Osorio. La verdad, me da mucho gusto poder mandar este mensaje. Lo que digo yo, lo digo por toda mi vida que he podido venir aquí a los trucajetes, los mejores tacos. Hoy tuve la fortuna de estar nuevamente aquí, de comer un volcán, de comer un pastor con queso. Bueno, por hoy casi de todos. Y quería compartir eso a todos y a todas ustedes. Un saludo. Muy buenas noches. No dejen de venir. Gracias. Un saludo. Saludos, señor Osorio. Deme dos, exsecretario, por favor. Muy bien. Pero solo es todo. Ochoa Ochoa es claramente un hombre industrioso. Y por las tardes, después de haber cumplido con sus deberes anunciando la tajería, hace esto. Allá dentro del doctor Simi está Miguel Ángel Osorio. Ahí está. Y tiene buen ritmo, además. El exsecretario lo hace bien. O sea, si como las mueve, las bate muy bien. Muy bien. Y no solo eso. El otro día nos enteramos que va a abrir una lavandería y se va a llamar Le Lavo el Chon. Pero, no sé si se fijaron en un detalle. ¿Le vieron las manos? ¿Qué? O sea, tiene el mal priista en las manos. ¿Qué le dicen las uñas largas? No, no, no. O sea, tiene el mismo problema que José Antonio Mead. No me digas, ¿no suben las encuestas? No, no. Ni tampoco es aburridísimo. Tiene un mal en la piel. El mal priista. Ahí está, miren. Ah, sí. Sí, sí. Sí, es cierto. Pretíligo. ¿Cómo? Ahí está. Lo acabo de ver. Tiene pretíligo. Sí, tiene pretíligo. Así le dicen a eso. Pero, bueno, a ver si no se le vienen encima a todos los taqueros del país. Eso va a ser un porquerillero horrible. Bueno, no todo en esta contienda electoral. Son amenazas inventadas de madre. Ah, no, porque eso parece. Por suerte, los candidatos se han estado dando el lujo de jugar. Dices jugar con la esperanza de nosotros los mexicanos, ¿no? De que esto mejore. Además de eso, están jugando, poniendo el ejemplo de cómo eran cuando eran niños. Por ejemplo, el orgullo de Macuspana salió bueno para ensartarlas. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué? Míralo. A la una. Ahí está. A la dos. Y Diche. 2018. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bueno, pues el que quiso demostrar que también es bueno para los jueguitos es el candidato del frente. El hombre que solito mantiene a Guitarra Fácil a flote. Que no tiene una. Tiene dos. Tiene dos. Y guitarras. Dos guitarras. Con ustedes, Ricardito Anaya. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ahí está. Fíjense nada más. Qué bien. Se lo echa la palma. Es bueno para el trompo. Hace la vuelta al mundo. Se tuvo que rasurar la mano para eso. Muy bien. Y miren lo que pasa. Ahí está dándole toda la confianza. Y así como el partido. Muy bien. No, pero con un truco, con un truco. Ahora, usted se preguntaba, ¿cómo es que Ricardito tiene esas habilidades increíbles con el trompo? ¿Cómo? Pues cuando no tienes amigos en la primaria y nadie juega contigo, te conviertas en un hacha para el trompo. Hablo con el valero. Anaya con el trompo. ¿Y Mid? ¿A qué juega? Ah, pues al yo-yo. Al yo-yo mero. Ahí está. Es bonito. Y cuando se lo pasa a su hijo y se le cae, me parece que es una representación perfectamente gráfica de cuando Madero le dio el partido. Ahora, lo peor es que ese trompo con el que está jugando era de Margarita. Pero se lo arrebató a nadie. Le dijo, dame, es mi trompo, dámelo. Ahí está. Si lo que usted busca en un presidente es que sea alguien que toca la bamba y juega chido al trompo, Anaya es su candidato. Oye, ¿y qué le pintaron el pelo a Yuawi o se ve diferente ahí? Lo veo raro. No, es su hijo. ¿Cómo? ¿Yuawi es hijo de Anaya? No, no. Es el que tuvo con... No, no, eso nada de eso es cierto. No tiene nada que ver. Bueno, cambiamos de información. Una muy buena noticia para los mexicanos. El Tribunal Electoral de la Federación le dio al pueblo lo que el pueblo quería. ¿Ah, sí? Salió con que dice mi mamá que siempre sí y que los candidatos, presidenciales, todos los demás candidatos pueden, en las llamadas intercampañas, debatir. Bueno, así que más rápido que Anaya escapando del coche del Cisen, luego, luego se puso ganoso y le mandó este mensaje, este reto. ¿Eh? O como dice Anaya. ¿Ah, ya sabes quién? A You Know Who, dice Anaya. Le mandó este reto. You Know Who. Yo quiero formalmente retar a un debate a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver si el señor tiene las ideas, el valor y los pantalones para enfrentarnos en un debate. ¡Ay, Ricardo! ¿Cómo me excitas cuando hablas tan rudo? ¡Qué hombre! ¡Gobiérnate! ¡Gobiérname, Ricardo! ¡Pero ya! ¡Qué bruto! Bueno, solo quiero saber algo. Cuando debatan, ¿Anaya va a defender los fidales del PAN o los del PRD o los del Movimiento Ciudadano? ¡Bum! Bueno, al escuchar la voz varonil e intimidante de Ricardo Anaya, Andrés Manuel respondió de esta manera, miren. ¡Ay, qué cosa tan fea! Ni modo, no le dio miedo. Además, el ex jefe de gobierno dijo que no va a ir a los debates porque le van a echar montón. Y nos recordó una frase que dijo hace más o menos un año, ¿no? Hace un año. Escúchenlo. O en el 2012 o en el 2006. El hijo favorito de Macuspana lo dijo ya. Escúchenlo, miren. No sean montoneros, vénganse de 10 en 10. ¡Visualiza un alianza previo! ¡Visualiza un alianza previo! Bueno. ¿Quiere su paquete de 10? ¡Oh, paquete de 10! Sí, quiere su paquete de 10. Bueno, bueno. Otro que también anda muy en tron es Pepillo Mid, alias El Yomero, que al mejor estilo del barrio le dijo a AMLO que no se arrugue, que no le dé frío, que no se le aflojen las rondanas. O sea, lo retó también a debatir con este tuit. El Tribunal nos dio ya luz verde para debatir en este periodo. Ya no hay pretextos, López Obrador. ¡Éntrale! ¡Firma! ¡Yomero! ¡Yomero! ¿De qué estás hablando? ¿Cuál policía de Andrés Manuel? ¿De qué hablas? ¿Qué no lo anda buscando la PGR? Ahora, viendo el gran nivel de discusión política que tienen estas campañas, nos da gusto que por fin ha llegado el momento de saber qué opina el único candidato que permanece erguido ante cualquier acusación. Vamos a ver ahora qué dice el candidato del PN. Ciudadanos y ciudadanos, préstenme su atención un segundo. Ha llegado la hora de que les responda a aquellos que quieren ignorar el rigor y la firmeza de mi pene. Nuestro pene, secretario de Garay, perdón. Bueno, yo sí acepto el reto del tal Anaya. Yo sí tengo pantalones y faldas y fondos y un brasier como estos que levanta y separa mi pene. Tiene toda la ropa que necesita para enfrentarlo. Yo tengo las manos limpias. Bueno, ahorita no tanto porque tuve una junta hace rato, ¿verdad, Margarita? Margarita, la de las copias, hombre. La del partido, la otra, ¿qué? Bueno, estoy listo para enfrentar este debate porque mi pene siempre está duro. ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Ya! ¡Cállense! Y miren, no solamente tenemos ideas y propuestas. No tenemos ni ideas, ni propuestas, ni valores, ni nada. No tenemos nada de nada. Pero, precandidato... ¡Ningún pero, secretario Videgaray! ¡Ay, güey! Es de madera esta vez. Sí, duele, qué bruto. Quería que les quedara claro que no tenemos nada de eso. ¿De acuerdo, secretario Videgaray? Así, pues. Ah, sí. Lo que sí tiene el pene es cabeza. Cabeza para pensar las cosas. Y tiene... Y mi pene tiene unas venotas llenas de sangre. ¡Sorta mexicana! ¡Sangre mexicana! Sí, y además, tiene huevos. ¡Huevos duros y sándwiches para todos! ¿Vieron? ¡Qué malo que vinieron al mitin, niñas y niños! Este 2018, el pene se viene con todo. Gracias. Ahí les va lo que traemos de fuera. Información Internacional. En el costal de naranjas aplastadas con peluca de zacate, o sea, Donald Trump, que es famoso por sus programas de tele y sus edificios y por tener el hocico muy grande. Pero las manos muy chiquitas, ha vuelto a demostrar su mal humor, ventilando como supuestamente fue una conversación entre él y las autoridades mexicanas con respecto al muro. Efectivamente, esto es lo que sucedió, según Trump, miren. El presidente de México se llama, y, ¿sabes? No, 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 no. Estamos en el plato de negociación. Nosotros tenemos un punto corto de discapabilidad. Y, respectivamente, porque realmente es un hombre muy caro. Y él se llamó y dijo, señor presidente, queríamos hacer un statement que México no va a pagar por la wall. Le dije, ¿estás locado? ¿Crees que yo voy a pagar? No estoy haciendo ese statement. Le dije, bueno, tienes que. Le dije, ¿es un desgraciador? Le dije, sí. Le dije, bye-bye, no estoy haciendo un desgraciador. No hay manera que estoy haciendo. No hay manera, José. Está bien, está bien. Yo creo que en esta ocasión estamos todos de acuerdo. Nunca vamos a apagar ese muro. No va a suceder, Donaldo. Pero bueno, hay manera de creerle mucho a ese hombre. La verdad es que dice muchas mentiras. O sea, dice que no está coludido con Rusia. Dice que no tuvo nada que ver con la actriz porno. Dice que tiene pelo. Dice que su bronceado es natural. Que Melania está con él por amor. Que tiene las manos chiquitas, pero que calza grande. Bueno, hasta dice que me extraña. ¿Quién le va a creer? Yo sí me estoy preocupando. ¿Por qué? Porque dicen que Trump se está asesorando con los cobradores de copia. Ellos son buenísimos para cobrar cosas, caray. Oye, ¿y tú crees que sí acabemos pagando por el famoso muro? Güey, no pagamos ni por la música. Ya parece que vamos a acabar pagando el muro de este carnal. Eso es cierto. Sorry, Donald. Y ustedes no se vayan de aquí. ¿De qué importa? Porque al regresar, mordidas de burro a granel. Mira. Mira, se parece a nosotros. Se parece a mí. Así vamos a acabar, niño. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Pero no vienes cuando pides que te corten el pelo y te quitan como cuatro dedos. Sí, eso está súper mala onda. Pero mira ya el péndulo de la muerte. ¡Oh! ¿Qué es ese agujero? Pobre caray, ahora como se va a tapar. Y luego tuvo que ir con otro peluquero a que le tapara el agujero. ¿No te ha pasado eso? No, la verdad no. Gracias a Dios. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.